Como que el pleito no es con ellos. Y así quieren bendición. Y así ustedes quieren recibir a Dios. Venga, muévase. Que nosotros estábamos por quedarnos quietos. Pero Juan el Bautista dijo una palabra que le vistó en los aires. Y por eso nosotros entendemos la palabra. Juan el Bautista dijo que el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. Habrá un violento aquí que pueda hacer algo. Habrá una mujer de guerra que ha sido sobreviviente. Al adorar la gloria del plan en esta noche. Aleluya. Vamos a decir verdad que tú. Que tú tienes guerra. Y que tú haces en el momento de guerra. Aleluya. Aleluya. Los músicos tocando. Pero yo soy exigente con la música. Porque cuando le van a tocar el lagazo. Le dura la noche entera tocando león baal. Oh, gloria de ahí no se cansa. Alabanza a Dios. Si eso es el que está dorando. Un día de yeso. Un día de madera. Que tiene boca y no habla. Que tiene boca y no palpa. Tiene mano y no palpa. Cuántas manos otros. Adorando a aquel que hizo la boca. Me parece que mire onda rugida, rugida, rugida y fuerte en esta noche. Porque hay unas cuantas culebras que ahora va a tener que entender. Que con esta iglesia hay llamas sumas. Que con esta iglesia hay llamas sumas. Dime señal, dime señal Aleluya En el espíritu estaba yo En el espíritu estaba yo Cuando empecé a profetizar Cuando empecé a profetizar Y un viento recio Y aquí sopló Y un viento recio Fue el espíritu santo Fue el espíritu santo Que descendió Y el don de lengua se me activó Y el don de lengua se me activó En el espíritu estaba yo En el espíritu estaba yo Cuando empecé a profetizar 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 Por eso yo siempre digo Que no todos estamos altos Para ir al campo de guerra Hay gente que está natural Y no están entendiendo Lo que está pasando Pastor, pastor, pastor Alabanza 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 Ades 스트�obe Alabanza C Horror Alabanza 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 modo Alabanza 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 Significa que tú tienes madura de guerras, pero estás sentado y no quieres reaccionarla porque tienes miedo a los levantamientos. Los levantamientos son los que identifican que verdaderamente lo que tú portas de Dios. Si no hay guerra, si no hay batalla, pues tengo no más. Hasta que yo no me sume la natura, hasta que yo no me sume el rojo. ¡Susse vivo, incambio o no! ¡Me dije que tú estás dominado! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero en medio de que estás dominado, estás subiendo el coche para arriba como del fuego! En el espíritu estaba yo, en el espíritu estaba yo. ¿Cuándo lo empieces? ¿Dónde están los líderes de la iglesia? Yo no necesito al frente, alabanza, bien, líder de la iglesia. Alabanza, al coltero, yo no necesito al frente. Porque hay gente aquí que está como de maya, a veces hay que darle señal para que ellos sopan que uno no está enojo. Que esto no lo aprendimos de día, lo aprendimos de noche, porque denotan que se mueven las tinieblas. Dile, diablo, que malacuja prima, alabanza, dijo. Aunque tú decretas una palabra por este año, yo todavía estoy despierto y adorando. Dile todavía de saber, sigo hablando en los altares, y para caigo, que mientras yo tenga esencia de Dios y evidencia, de saber no va a profetizar, y mi carga sea lo que quiera. Párese al frente ahí, en la espacita, ofrenda. Así me dijo el Señor, alabado sea Dios. Aunque sus principios hayan sido bien pequeños, el coltero Estado será mayor, alabanza a Dios. Y hace días que están carambeando la iglesia para descarriar a los jóvenes. Pero hay un edicto que ha sido establecido de parte de Dios, que nada puede hacerle frente a la lucha. Y hay un caja en la puerta que no se mueve. Hasta hace días que están tirando como algo raro. Y hay gente que tengan el culto y no pueden conectarse. Quieren morar, pero no pueden. Y el diablo dijo, vamos a desigreses. Una vergüenza, una falla, pero hay mayosa rujas atacando. Pero hay hombres de guerra que están allá adentro, que aunque no salen en la ficha, tienen una evidencia del reino. Voy a decir esto. Ocho días que quedaban según el edicto del diablo. Veo por el espíritu una visión, donde tu corazón está palpitando a alta velocidad. Ese paro no se va a dar, aleluya, porque esta actividad ha contado demasiado guerra. Yo estoy recibiendo amenaza desde que dije que sí, esta actividad. Y yo sé por qué estoy recibiendo amenaza. Ese cuerpo de ahí, ese lado de mi cuerpo hace rato, que está muerto. Y ahí, ahí adentro, hay gente que está siendo zarandeada por un espíritu de trombosis. Pero el diablo se acaba de equivocar de casa. Porque esta noche la pelea va. Y una mandó a preguntarle, ¿qué quiero que le pase a ustedes? Ustedes tienen esa mierda de guerra. El pastor lo explota por hambre. Por eso no puede ser mi alianza. Vamos a la congregación. ¡Para la sabiduría! ¡Para la sabiduría! ¡Gracias! La oferta tan buena Pero cuando viene la oferta Sabe lo que yo le digo a satana Si él mató cuatro cristo te rechazó la oferta Y la simienta que yo canto por danza la simienta Si él te la rechazó Y él soy yo padre Sabe lo que yo soy padre Así me dice el Espíritu Santo, solamente necesito pastor, siete días de ayuno con la iglesia entera, ya que yo no entiendo cuando usted habla, por entonces Dios me mandó a mí a decírselo. Y tan un caer, yo necesito mi alcanza de las tres o de las tardes, porque cuando estaban orando hoy viento verde, ninguna culebra podía moverse en el sector, quizá me fanó Canta Ufe. Ustedes están, ustedes están, que riendo con cualquier cosa. si no pregúntale a lo que en siliciagua aquí, que a veces sienta como que le están rompiendo la puerta y le están desbaratando el signo, y usted cree que estamos jugando, el signo derramado, viviendo cuando sabía, que le vendó, si señora, sabe que necesito, yo necesito una escoba, aleluya, yo necesito, aleluya, una mujer de guerra, vamos a barro este helado aquí, a la danza, adiós, En el Espíritu, en el Espíritu, cuando empecé a profetizar, cuando empecé, el natural todo lo cuestiona, pues el natural lo sabe. En el Espíritu, en el Espíritu, en el séptimo día pasarle y un grito a los miembros de la iglesia. Porque hay miembros que están siendo zarandeados, no fue el Espíritu de descarriamiento, sino fue un Espíritu y de los ánimos, que no lo dejas congregarse. Que cada vez que va a la iglesia, pues, ¿qué está pasando? Estaba contenta, quiero congregarla, pero de repente se me fue, como el deseo, dile que te devuelve el truco de tu salvación. ¡Dile, dile, 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 dile! Y, boosting, la verdad, no fue un espíritu de descarriamiento. Espera el tiempo, que hay algo que se va a manifestar. Yo no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo, recibe. El diablo que ha intentado matar en accidente y no ha podido. Acá te llamas, lo que pasa es que aquí hay hermanas que estaban sin fuerza. La llamada va a cantar, que estábamos sin fuerza. Decía, no señor, pero sabes nuestro encuentro, ¿qué está pasando? Oramos y no te sentimos. Él dijo que un poquito me veréis, otro poquito no me veréis. Pero lo que te está diciendo, cuando me veas, guarda la reserva para cuando no me veas, como quieras sigas orando en medio del proceso. En el espíritu estaba yo, en el espíritu estaba yo. Cuando empecé a profetizar, cuando empecé a profetizar, me lo saltaron. No sé si tienen aceite ungido. Échamele un chingale, todo va. ¡Ay! Estas mismas palabras se las voy a repetir aquí. El diablo me dijo hace unos días Pero tú predicas Y tú dije impía ¿Por qué tú predicas y tú dije impía? Tú no puedes seguir predicando porque tú dije impía ¿Usted sabe lo que yo dije? No sé cómo el mismo Señor puso palabras en mí Yo le dije diablo Pero Cristo te creó Te entregó una perla demasiado fuerte Y tú mismo rebelándote contra Dios Tú no me puedes hablar de rebelde Porque si tú me hablas de rebelde El primer rebelde eres tú Es decir que tú no podías ser diablo ¿No sabes qué le digo con esto? Si usted predica y su hijo no quiere arrepentirse Siga predicando el mensaje No sea mi amedrante Que yo predico Y que lo que está pasando Dios Ni me cuestione a Dios por eso Porque posiblemente usted está en una actividad Y suelta una palabra Y usted cree que se la está dando a alguien Que está frente a usted Y la está declarando para su casa Y después cuando se agarran Se levantan Son indatenibles Al frente allá Levitando en los aires O para gente que no son humana Porque yo no soy humana Yo no puedo ser humana Cuando yo llevo un pensamiento Que es como humana Yo digo Señor Y en cualquier momento me volví humana ¿Sabe por qué? Porque el hombre de Dios Siempre tiene que tener un culto racional Yo puedo hablar lengua hablando con usted Y no estoy emocionada Porque cuando tú tienes un culto racional Tú estás conectado al cielo Para recibir un mensaje Para dárselo a un pueblo Y allá arriba En lo alto Más o menos Como a 5 metros De ese edificio Hay una serpiente Englóyada con muchos huevos Me está dando a entender Que hay una serpiente Que está Aposecionada En este territorio Que hoy va a ser Distituida Su fin Su fin hoy Va a tener que ser derribado No cree que usted Estén metresando Porque usted en estos días Se está soñando con muchas serpientes No es usted Es lo que se está moviendo En el ruedero Entonces se necesita Hombres y mujeres Porque en esta noche Vamos a entrar a la casa La vamos a saquear Pero ya tenemos atado El hombre fuerte Entonces Hoy va a acontecer algo Y eso es lo que queremos Que Dios haga algo sobrenatural Pero yo necesito Que usted crea Que lo que sus ojos No están viendo Están a punto de ser manifiestos Y en esta noche Es más que un placer Para mí Estar en este lugar Predicando El mensaje De Cristo Predicándole A los amigos De un Cristo Que cambia Y un Cristo Que lidera Y doy gracias a Dios Porque me ha dado Este privilegio De estar nuevamente En este lugar El cual También La persona Que se puso de acuerdo La joven Para invitarme A este lugar Bendito sea el Señor A predicar Yo quiero que usted Valle conmigo Al libro de Isaías Capítulo 3 Versículo 9 Y versículo 11 En adelante Aleluya Santo es el Señor Si usted no ha escuchado Mi nombre Repito al nombre De Evelyn Montero De Martínez Y estoy junto A mi esposo En la iglesia Evangélica Pentecostal Hebreo 13 8 Viviendo la senda antigua Allí estamos adorando Un Cristo vivo Y de poder Aleluya En esta noche Me acompañan A los hermanos De la iglesia Aleluya Santo es el Señor Están ahí Gloria al Señor En esta noche Creemos que algo Dios hará Santo es el Señor Cuando usted lo tenga Me confirma Con un amén Dios le diga A nuestro hermano Vladimir Santo es el Señor El cual Está bueno Creo que anoche En una actividad Demasiado fuerte Gloria al Señor Aleluya Santo es el Señor Vemos la palabra De Dios Honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén La apariencia De sus rostros Testifica Contra ellos Porque como Sodoma Publican su pecado No lo disimulan Hay del alma De ellos Porque amontonaron Mal para sí Versículo 11 Hay del impío Mal le irá Porque según Con las obras De su mano Le será Pagado Padre Gracias por Tu palabra Señor Padre Tus palabras Son lámparas Vuestros pies Son las que Alumbra Nuestro camino Señor Padre Te damos Gracias Porque tú Me has dado El privilegio Dios mío De estar aquí En esta noche Padre Padre Para así Dice el tal Tu palabra Padre Mientras predico Y enseño Tu palabra Tu Espíritu Santo Convénceme Padre Mientras venito Y enseño Tu palabra Que tu Espíritu Santo El cual se ha estado Moviendo De manera Sobrenatural Padre Desde el inicio De esta actividad Se siga moviendo Y aún Dios mío Declaro En el nombre De Jesús Que yéndonos Para nuestros hogares Tu presencia Padre Se siga moviendo De manera Extraordinaria En el entorno Padre Que cada una De las personas Que están escuchando Este autoparlante Esta cocina Padre Pueda recibir Una palabra De impacto Dios mío En su espíritu Dios Padre Que le haga entender Que el hombre Separado de ti Nada puede hacer Alabado sea el Señor Puede sentarse Esta noche Quiero predicar Sobre el tema El aire de Dios Está a punto De manifestarse Aleluya El aire de Dios Sobre la tierra Está a punto De ser manifiesto Alabado sea el Cordero de Dios La Biblia enseña Que de tiempo en tiempo Dios levantaba Un profeta Y cuando Dios Le levantaba Este profeta Lo levantaba Porque posiblemente En un reinado Aleluya worsh lavado Ho燃 Tan